Great Lakes City. La gran ciudad de Great Lakes, es una de las ciudades vecinas de Royal Wood y la más grande entre todas ellas, esa ciudad era hogar de la universidad a la que Lori asistió, también el hogar de la bebida congelada frutilla naranja y uva asesina, pero, también era el hogar de la familia Casagrande la cual había vivido más de 20 años en esa ciudad, en esos mismos momentos en el hogar de los Casagrande los inquilinos se estaban despertando, eso incluía a la familia de Ronaldo Santiago quien ahora vivía en un piso arriba del de sus abuelos con sus 4 hijos, aunque uno ya era mayor y se había mudado con su novia, Ronnie Anne ya se encontraba en esos momentos despierta preparando el desayuno para sus hijos junto a su cuñada Lori, quien se había mudado con ella al conseguir trabajo en la ciudad, claramente sus dos hijas se mudarían también junto a ella, no era un problema pues el lugar era grande y estaba acostumbrada a convivir con mucha gente, además Lori ayudaba con el alquiler y el cuidado del departamento, ambas incluso ahora parecen hermanas cuidando de su familia a pesar de tener algunos puntapiés en el pasado, Lori, ese idiota de Peter me invito a salir y sabes a donde me invito, a un McDonald's, o sea quien invita a una chica a un McDonald's, Lori se mostraba molesta mientras le daba algunos sorbos a su café, su cita con Peter un compañero de trabajo fue un completo asco y ahora tendrá que verlo siempre en el trabajo, Ronnie, te dije que no salieras con él, el tipo literalmente invitó a todas las chicas del piso y después fue por ti, claramente es solo un estúpido que ama regodearse sobre cuantas chicas consigue llevar a su cama, Ronnie L decía eso mientras se reía un poco por la situación de Lori, mientras también les preparaba unos bafles a sus hijos y los hijos de Lori, sería el perfecto desayuno familiar, Lori, lo sé, lo sé, es solo que, pensé que tal vez sería lindo y además él es muy guapo, Lori decía eso suspirando cansada al principio solo para después mostrar una sonrisa al llegar a la parte de guapo, era claro que aceptó salir con él solo por su físico y no por como era él en personalidad, mientras ellas hablaban muy animadas riéndose un poco de su mala cita y hablando de chicos lindos de sus trabajos, los chicos se empezaban a despertar lentamente acomodándose en la mesa del comedor frente a la cocina, esperando que su madre les diga buen día y les sirva el desayuno, Bobby J.R., buen día mamá, buen día tía, un chico de unos 14 años de edad caminaba saliendo de los pasillos que llevaban a la habitación, mientras les daba los buenos días a sus parientes se colocaba una campera roja que siempre llevaba, acto seguido se acercó a la mesa y se sentó observando como su madre les servía a bafles, que delicia, Reina, Oye idiota, muévete, una chica también de 14 años con lentes se acercaba por atrás a Bobby J.R., dándole un golpe en la cabeza y haciendo que le entre el lugar, gracias. Estos dos chicos eran los hijos de Ronnie, Reina y Bobby J.R., ambos eran mellizos y algo parecidos en personalidad, pero Reina era la más activa y propensa a meterse en problemas, mientras ambos iniciaban una pelea que siempre ocurría en las mañanas como si fueran gallos, una chica temblorosa con una sudadera celeste y gris en los hombros emergia en silencio del pasillo, no le daba mucha atención a la pelea mientras se acomodaba junto a la mesa y luego se empezaba a preparar un café, siempre dejaban una taza y el café en la mesa, por si Loan quería tomar algo. Lori, Hija, deberías de dejar de iniciar tus mañanas con café, te están haciendo algo nerviosa e hiperactiva, la mujer se acercaba a Loan acariciándole el cabello y dándole un beso en la frente, Loan por su parte solo le sonreía y continuaba preparándose un café, que pronto se convirtió en chocolate caliente gracias a los trozos de chocolate que le metió, por todos los santos en serio, te van a crecer gusanos de tanta azúcar que ingieres. Loan, tranquila mamá, ella tomaba la taza con su mano izquierda mientras se tranquilizaba un poco más mostrando estar bien y sin ese temblor, el chocolate caliente realmente me ayuda a calmarme. Lori, si tú lo dices, ella suspiró al notar que su hija no tomaría sus advertencias en serio, además que podía hacer, ella a pesar de ser algo infantil ya tenía 21 años, era una adulta, y tu hermana Larry aún no se despierta. Loan, ayer tuvo una fiesta, así que creo que no se despertará pronto, bueno, no en unas horas, ella decía eso sonriendo tranquila mientras le daba sorbos a la taza con chocolate caliente, en serio el sabor a chocolate mezclado con café la hacía sentir calmada. Larry, no era una fiesta, fue una reunión de amigos, te acuerdas, te dije que iría a ver a Trek, una chica rubia con dolor de cabeza emergia del pasillo sosteniendo su cabeza con la mano derecha mientras caminaba lentamente y después se sentaba en una de las puntas de la mesa, quedando casi frente a su hermana Loan. Loan, Tyler, a quien iba a saber era a Tyler, Loan le decía eso mostrando una expresión que decía que era claro que Larry había bebido tanto que ni se acordaba con quien se iba a ver, Larry, y yo que dije? Loan, Trek, Larry, y a quien iba a ver? Loan, a Tyler, Larry, y yo que dije? Loan, que iba a saber a Derek, ella mostraba una expresión de molestia por tener que repetir algo que ya dijo, Larry, iba a ver a Tyler blanco o Tyler negro, Loan, eso que importa? Larry, desde mi punto de vista, importa, y mucho. Mientras ellos discutían alguien tocaba la puerta, Ronnie e Anne escucho eso haciendo que se dejara de apoyar sobre la mesada de la cocina y decidiera atender, pero antes de que pudiera ir a ver quien era, una chica de 16 años emergió del pasillo corriendo hacia la entrada gritando yo voy, esa chica traía puesta la misma marca y tipo de campera que antes Ronnie e Anne usaba, ella era la hija del medio, Rochelle. Ella se marchaba corriendo hacia la entrada, siempre disgrutaba a ayudar y más moverse con sus piernas después de la operación que le hizo su tía Lisa, para poder caminar sin tener que usar muletas, cuando llegó a la puerta se detuvo y apto seguido lentamente abrió la puerta dejando ver quien estaba tocando dicha puerta, eran sus abuelos Rita y Lynn señor más. Rochelle. Abuelos. La chica de cabello castaño oscuro gritaba eso corriendo hacia ambos de golpe abrazándolos, cuando ella gritó eso todos sus nietos miraron hacia la puerta solo para después correr o caminar rápido hacia ellos abrazándolos todos juntos, era algo raro ver a sus abuelos por parte de su padre y más en estas semanas que parecían estar ocupados intentando vender su casa. Después de que Rita y Lynn señor llegaran a la casa de Ronnie y Anne, se llevó a cabo una reunión familiar muy animada, Lori y Ronnie le permitieron a sus hijos poder faltar a las clases, aunque Luan y Larry ya no asistían al colegio puesto que tenían 21 y 23 años de edad, fue un hermoso día en familia en que sus nietos se divirtieron con sus abuelos, eso hasta que llegó el momento en que los adultos hablaran. Bobby Hopta R. Y así es como logré después de 3 horas hacer con el escate un kickflip perfecto Bobby Hopta R. decía eso mientras mostraba su truco con la patineta solo para después tomar su patineta y caminar hacia su lugar entre los sofás. Rita. Wow Bobby Hopta R., eso fue espectacular. Lynn señor. Sí, seguro vas a ser un profesional en la patineta. Ambos abuelos felicitaban a su nieto mientras aplaudían por la demostración en patineta que había hecho, solo para después sonriendo pedirle a sus nietos que se retiraran porque tenían que hablar con sus padres sobre la mudanza, cosa que para Luan y Larry era raro ya que antes cuando venían a hablar de ellos les permitían estar presente, seguramente hablarían de un tema diferente al que decían querer hablar. Larry. Bueno, me iré a dormir. Ella dijo eso entrando a la habitación que compartía con Luan, al entrar se podía ver claramente como había una línea en medio de la enorme habitación, ya que de un lado estaba el desorden de Luan al igual que una computadora y algunos pósters, mientras que Larry tenía todo ligeramente ordenado y una mesa de oficina frente a la ventana, con una pequeña netbox sobre dicha mesa. Luan. ¿No crees que es raro que nos hayan echado? Siempre los ayudamos con ese tema, en lo que podíamos ayudar claramente Luan nerviosa entraba acercándose directamente a su computadora, solo para después sentarse frente a la PC y la encienda apretando un botón. Reina. Ya saben cómo son nuestros abuelos, unos dinosaurios en la era digital, seguro deben estar hablando de cómo usar un celular nuevo. Ella decía eso en un tono algo irrespetuoso haciendo que su mellizo Bobby J.R. le diera un golpe en el hombro. Bobby J.R. Son nuestros abuelos, no dinosaurios, después de darle un golpe a Reina quien se enojó y le devolvió el golpe, se acercó a la cama de Luan acostándose en esta, ahora todos los hermanos excepto Rochelle estaban en una reunión, pero ella tiene razón, deben estar hablando de cosas que creen que no debemos saber, como cuando pensaron que no sabíamos sobre el sexo jaja. Larry. Si, fue algo vergonzoso tener que decirle a mi mamá que ya había perdido la virginidad a los 15, se reía animadamente recordando cómo había sido la charla que tuvo con su mamá y sobre todo cómo ella después se puso algo histérica, tardó un mes en aceptar que perdió la virginidad a los 15. Todos se empezaron a reír juntos recordando ese día al igual de cómo todos excepto su hermano mayor Toby de parte de Ronie, tuvieron que hablar sobre el sexo y cuando perdieron su virginidad, o en el caso de los mellizos y Rochelle, cuando es debido perderla. Loan. ¿Amo Irlan, y Rochelle? Ella preguntó eso al darse cuenta de que faltaba la hija del medio y la más normal entre ellos. Reina. Ag, se fue a su habitación, seguro debe estar investigando el parado de papa, si es que a ese idiota se le puede llamar padre. Ella dijo abiertamente que odiaba a su padre por haberlos dejado de la noche a la mañana, ni siquiera con sus hermanastros fue a vivir, solo desapareció y eso era lo que más le molestaba, simplemente los abandonó. Larry. Pobre, le afectó mucho que papa nos dejara, espero que algún día comprenda que papa, solo, no nos quiere. Larry decía eso como la mayor mientras miraba hacia abajo agachando la cabeza y apretando las manos, era difícil admitir que tu padre no te quería, pero como una de las mayores de la familia tenía que comprender eso y hacer que les sea más fácil a sus hermanos menores, todo por el bien de ellos, rápidamente al iniciar ese charla el aura en el lugar se volvió algo tensa y melancólica, su mamá había quitado toda foto o evidencia de que Lincoln existió, pero Rochelle seguía teniendo una foto enmarcada de su papa cuando todos fueron a un carnaval. Mientras tanto en la cocina Rita y Lynn señor les explicaban la situación a Lori y Ronnie, esperando que lo tomen de la mejor manera y que se preparen para lo que venía, habían armado una vida durante estos años que Lincoln desapareció y ahora él regresaba para atormentar todo, arriesgarlo y colocarlos al borde del abismo. Ronnie. Ese idiota. Ella iba a gritar eso, pero solo levantó la voz y golpeó la mesa, como se atreve a regresar como si nada. Lori. Ronnie, tranquilízate, escuchaste igual que yo toda la historia, ella con algo de dolor de cabeza se apoyó contra la mesada intentando enfriar su mente, el Lincoln que regreso no es el que nosotros conocemos ¿cierto? Rita. No, es una segunda personalidad, no entendemos mucho de eso pero hasta donde sabemos el Lincoln que regreso es una personalidad con una vida diferente a la que Lincoln vivió. Rita decía eso poniendo una expresión triste al recordar todo lo que Lincoln les contó, como decía con odio puro todo lo que él había sufrido y como demostraba que no confiaba en su familia. Ronnie. ¿Como que una vida distinta? Ronnie igual que Lori no entendía muy bien esa parte, así que era normal que pidieran una explicación. Rita y Lynn señor se miraron entre ellos dudando de si contar esa parte o de si mantenerla en secreto, así que largando un suspiro pesado decidieron empezar a explicar todo lo que el nuevo Lincoln les dijo sobre su vida pasada, sin notar que en el pasillo oculta había una chica de campera púrpura escuchando todo muy sorprendida por la noticia de su padre. Lori. ¿Qué horrendo, no puedo creer todo lo que le hicimos a ese Lincoln en su vida? ¿Él piensa que todo eso es real? Ella preguntaba eso mientras se cubría la boca con su mano derecha, en serio era una historia horrible. Lynn señor. Completamente, se nota en su mirada y actitud, sé que Lincoln cambió para mal cuando se fue, pero, este Lincoln podría ser mucho peor en el odio que siente por nosotros. Ronnie. Él tiene planeado arreglar la vida de Lincoln y luego solo irse. Ella preguntaba esa parte muy confundida sobre lo de la segunda personalidad, era una novata en eso, pero jamás escuchó de una segunda personalidad que acepte desaparecer libremente, o sea, como vino de repente, se irá de repente eso dice. Lynn señor. Hasta donde dejó claro, él solo quiere cumplir su objetivo y luego desaparecer, cuando eso ocurra recuperaremos a nuestro Lincoln. Él se escuchaba algo emocionado con la noticia de recuperar a su hijo prodigo. Lori. Dilo por ti, ese hombre es un completo y responsable pedazo de mierda, pensar que me enamore de él. Ella dijo eso mostrando completo odio hacia la noticia de que Lincoln regrese, en serio lo que había hecho al marcharse era imperdonable. Rita. Sé que lo que Lincoln hizo fue imperdonable y un completo descaro de parte de Lincoln, aún así tenemos una segunda oportunidad de recuperar al Lincoln que queremos, en serio no querrán aprovechar esta oportunidad. Ronnie y Lori se miraron entre ellas algo golpeadas por la pregunta de Rita, en serio, amaban al Lincoln feliz y cariñoso, ese que ayudaba a todos y quería a su familia, no en el que se convirtió, un completo idiota que le echaba la culpa a su familia de todos sus fracasos y errores, alguien que bebía y se drogaba al igual que trataba mal a sus hijos, a ese Lincoln no querían cerca de su familia. Lynn señor. ¿Y qué harán con sus hijos? ¿Les contarán? Lori. Creo que lo mejor sería mantenerlo en secreto hasta que estemos seguras de que Lincoln es una buena persona para nuestros hijos. Lori dijo eso recuperando su postura familiar y protectora. Ronnie. Tienes razón, primero sondearemos la zona y luego si el monstruo se fue, permitiré que mis hijos visiten el bosque. Ronnie hablaba de una manera extraña con analogías de cacería y monstruos, Rita y Lynn señor no las entendían, pero Lori que ya llevaba mucho viviendo con ella lo entendió. Después de decidir que iban a hacer escucharon como alguien casi gritaba del enojo, pero cuando miraron hacia el lado del origen no notaron a nadie, al pensar que no fue nada continuaron hablando sobre el futuro de la familia Santiago y Lou. En la noche. Rochelle. No puedo creer que en serio me prohíban ver y hablar con mi padre, están locas. Una chica de cabello castaño oscuro se encontraba en su habitación, la cual era la más alejada, eran las 12, 28 am y todos se encontraban durmiendo, excepto ella pues tenía un plan diferente al de su madre, mientras guardaba sus cosas en una mochila grande hablaba muy molesta por la idea de que tuviera que esperar más tiempo, teniendo tan cerca a su padre no se iba a quedar en ese lugar esperando que sus madres acepten que podían ir a verlo. Rochelle. Lo siento mamá, pero como vos decís la cacería inicia cuando el cazador decida ella se acomodó la mochila en la espalda solo para después abrir la ventana, la cual daba a la escalera de incendios, primero se subió al marco mirando con miedo hacia atrás Rochelle. Regreso después mamá. Mostró una sonrisa como si se fuera a lo de sus amigos, solo para después salir de la casa y empezar a bajar al callejón por las escaleras de incendio, al llegar al suelo la escalera no bajó más así que tuvo que salta sobre un container de basura y después al suelo, cuando llegó a tocar por fin el cemento del suelo empezó a moverse para llegar a tiempo a la parada de autobuses, decidida completamente en ver a su padre, todo para saber por qué los dejó. Gracias. 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 Gracias.